Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Ayrton Preciado, cerca de volver a las canchas. Después de una triste rotura del tendón de Aquiles que sufriera defendiendo los colores de la selección ecuatoriana de fútbol, el extremo ecuatoriano ha entrado en la fase final de su recuperación. Informes desde su club, el Santos Laguna de Torreón, han señalado que el futbolista de nacionalidad ecuatoriana podría llegar para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, aproximadamente a mediados del mes de agosto. Preciado ha sostenido una buena recuperación, de las muchas que ha tenido que cumplir durante su estancia con los guerreros de la comarca, con el sueño de poder entrar en el llamado de Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar. Javier Correa renovó con Santos Laguna hasta 2025. Javier Correa no llegó a un acuerdo para seguir con el conjunto de Racing de Santander, por lo que debe reportar con Santos Laguna para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en el club ya decidieron que seguirá vinculado al equipo, por lo que lo han renovado por tres años más. Según información del periodista César Luis Merlo, Santos renovó a Correa hasta 2025, con miras a que se quede en el club como refuerzo. Santos pidió a Racing una cantidad de 2.5 millones por el total de su carta, lo que en Racing no estuvieron dispuestos a pagar y ahora jugará en Santos. Correa llegó a Racing al inicio de la temporada 2021-22 y jugó 38 partidos, donde anotó 14 goles en la temporada y una asistencia. El domingo viajará para sumarse a Santos Laguna, con el que arregló una extensión de contrato hasta diciembre de 2025, dijo Merlo. Grupo Orleji compraría el Sporting de Gijón en España. Luego de que se revelaran sus intenciones por comprar un nuevo equipo en la segunda división de España, ahora se ha ventilado que el grupo Orleji tiene avanzadas las negociaciones para hacerse del club Sporting de Gijón que jugará la próxima temporada en la Liga Smart Bank de España, según reveló el portal de ESPN. Desde mayo se había filtrado que Orleji había redireccionado la mira en sus intenciones de comprar a un equipo español, pues primero fracasó en las negociaciones con el Real Zaragoza, por lo que comenzó a sondear con el equipo rojiblanco. El Sporting de Gijón es propiedad de la familia del fallecido José Fernández y nunca se han planteado vender el club, a pesar de que han tenido algunas propuestas en los últimos años, revela la fuente. De no cuajar la compra del Sporting, Grupo Orleji intentaría hacerse de un club puntero en la segunda división, aunque no se reveló el nombre del equipo. El Sporting de Gijón juega en la segunda división de España y en la última temporada terminó en la zona baja de la tabla de posiciones, manteniendo la categoría de milagro a solo tres puntos del último descendido.